Si lloro es porque quiero No te asustes Vos sabes Es poco valiente Perderse entre la gente Correr a ningún lado Oxidarse demasiado Si lloro es porque quiero Y ese tango hoy ya fue Fui poco valiente Tan fácil fue perderme Viajando sin pasado Escapando a algún costado Vivo y siento hoy Y hoy te extraño Y no me olvido De todo lo que te amé Si lloro es porque quiero No te asustes Vos sabes Vos sabes Los hilos de mi mente Se enredan casi siempre Valientes quien empieza A durar de sus eternas Si lloro es porque quiero Si lloro es porque quiero Es ahora Y es acá Fue solo un momento Fue mirarte de lejos Fue ver Que llueve el tiempo Y se mueblan los recuerdos Hoy Hoy veo más claro Hoy fui demasiado Fue demasiado Me tomé el primer avión la voz Me acordé de caminar de a dos Y dibujé tu cariño Y dibujé tu cariño Y me nací cantando Casi sin querer Vivo y siento hoy Y hoy te extraño Y no me olvido De todo lo que te amé Vivo y siento hoy Y hoy te extraño Y no me olvido De todo lo que te amé Y no me olvido